En esos momentos que estamos viviendo, ¿ustedes creen que tendríamos algo que agradecer? Yo creo que sí. Tendríamos que agradecer a este virus, que se ha llevado tantas vidas, que provocó tanto, tanto dolor. Las cosas dependerán de cómo las miremos y por lo tanto, a veces hemos creído estar mirando bien las cosas y terminamos dándonos cuenta que el orden aparente que teníamos era un terrible desorden y que la enfermedad no estaba en el virus, estaba en nosotros. Hemos descubierto que nuestra vida es un don y que es un don finito, que a veces no valorábamos, que a veces creíamos que lo importante era tener y no ser. A veces incluso se nos olvidaba de vivir y vivíamos aparentemente, pero en realidad no vivíamos. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dábamos a lo que realmente era esencial? Y hoy día este virus nos ha pedido que nos detengamos. Deténganse. Y empezamos a percibir otro tipo de cosas. Recordamos que tenemos, por ejemplo, no el control de todo. Nos hemos dado cuenta que no tenemos el control de todo. Que tenemos un Creador. Que tenemos un Creador. Que Él es el dueño de todo y el Señor de todo. Por otro lado, también ese virus nos ha devuelto la esperanza en lo que es permanente. Dios siempre ha sido fiel. Que nosotros hayamos estado viviendo mal, también hemos aprendido yo al menos que somos finitos. Que solo Dios permanece. Que somos pasajeros. Que hay algo que parece eterno y que a veces nosotros creemos que está en eso y terminamos dándonos cuenta que no. Y creíamos que estábamos destinados a solo vivir este mundo. Esta realidad. Que nada iba a terminar. Y hoy día nos hemos dado cuenta que hay cosas que sí terminan. Ojalá que podamos agradecer en este tiempo. Yo en lo personal quiero agradecerle al Señor el don de la vida. El don de la vida que cada día construyo. El don de la vida que a veces no valoro lo suficiente. El don de la fe. El don de la familia. El don de los vínculos. El don de los amigos. El don de los afectos. Porque en este tiempo especial me he dado cuenta de que a veces vivimos sin agradecer. Por eso te agradecemos, virus. Porque nos has despertado a lo que no nos imaginábamos. A valorar la vida. A valorar el tiempo. Valorar la fe. Valorar la familia. Valorar todo. Por eso, gracias Señor por este momento. Si tú no crees y si tú no quieres crecer, es aún el tiempo para lograrlo. Que el Señor nos dé la posibilidad y la capacidad de agradecer lo que somos y lo que tenemos. Viene siendo una inmensa alegría comunicarme con ustedes. No porque sea el mejor, sino porque creo que es el momento para hacerlo de la manera como lo estoy intentando hacer. Y sé que mis hermanos, sacerdotes, obispos, nuestro hermano Carlos, arzobispo de Lima, Ricardo, el otro obispo auxiliar, religiosos y sacerdotes, estamos con ustedes para decirles que hay muchos motivos para decir gracias Señor por el don de la vida. Que el Señor nos bendiga y desde aquí, desde este hermoso lugar, al aire libre, compartiendo este hermoso cielo y este hermoso aire, les envío la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un buen tiempo para ustedes. Gracias, gracias Señor por tantos dones. Gracias. 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 Gracias.